Niña, que has dejado tus calcetas Para asistir a las fiestas, en traje de mujercita Niña, mal pintada y sin coleta Con tu sonrisa discreta, en verdad te ves bonita Niña, tu corazón palpitante Busca un amor fascinante Y en mi ha creído encontrarlo Dices que estás perdidamente enamorada de mi Que por amarme y por hacerme feliz Darías la vida Piensa y verás que ya en mi mundo tú no debes entrar Porque yo soy un viejo lobo de mar Y tú tan solo una niña Niña, que vas abriendo apenas en flor Debes saber que mi amor no te conviene Tu ingenuidad merece felicidad Pero si quieres probar De ti depende Niña, que vas abriendo apenas en flor Niña, que vas abriendo apenas en flor Debes saber que mi amor no te conviene Tu ingenuidad merece felicidad Tu ingenuidad merece felicidad Pero si quieres probar De ti depende De ti depende De ti depende De ti cardi Gracias por ver el video.